¡Eso! ¡We will, we will! ¡Qué grande es eso! Fata es nuestra boca en un lado Fata es nuestra granada nadie y es lo que vio cuando Fata es importante hoy creando nuevos mundos Es detención nuclear que pronto pasará un asunto Fata con los esos que se cierran de ausencia Paísos que todos nunca han pedido que